¿Quién no quiere esta sirenita rica? Miren qué bella, qué rica. Es una sirena bella para chuparse los dedos, para comérsela entera. Es una sirena pica pica. Estamos aquí en Jiquilillo. Más de 170 kilómetros acabamos de recorrer para venir a este lugar tan espectacular. Pero espérate, estabas mencionando la sirena pica pica, pero mira esta sirena también. Ay, mamá. ¿Qué traemos para acá? ¿Venimos aquí? Venimos aquí, por supuesto, con la gira del Plan Playa con Crónica TN8 y tenemos una dinámica y es esta pelotita que simplemente vamos a ir de frente, vamos a ir caminando al suavecito. ¿Y qué se van a ganar? Los premios de nuestros patrocinadores y recordemos que nuestros patrocinadores oficiales son la sirena pica pica del mar a tu paladar. También tenemos frijoles blanditos. ¿Lo has probado? Son riquísimos. ¿Y vos también? Riquísimo. Me encanta. Así es, pero también tenemos a distribuidora Roma, que es una empresa dedicada a la distribución de golosinas y chocolates. ¿Qué más se dice? Perfecto, pero ¿sabes? Los participantes se van a llevar premios espectaculares. Entre ellos, si vos andas buscando algún bolso o una mochila, te tengo el lugar perfecto. Ellos son Almacenes San Luis. Ahí encontrás la mejor calidad y al mejor precio. También tenemos premios de comercial OREP. Ahí tenés productos que acompañan perfectamente. El verano son 100% nicaragüenses y si es nicaragüense, Antenor, es bueno. Es bueno, es buenísimo, buenísimo. Y también se van a llevar premios de servicios óptico visual, que son lentes completos de calidad y al alcance de tu bolsillo. Y también, por supuesto, tenemos a nuestros amigos de Farmacia Azul. Ahí vas a encontrar todo lo que necesitas para cuidarte en este verano. Y también, por supuesto, no podemos olvidar a CIO Publicidad. Ellos se encargaron de hacer los bolsos de la campaña, de la dinámica, y están lindos. Don Antenor, están más que preparados estos muchachos. Se van a ir súper cargadísimos. Ya tenemos la pareja, con muchos premios se van. Vamos a verla. Ya saben cuál es la dinámica, muchachos. Les vamos a dar la pelota. Cada uno que tenga su respectiva pelota. Allá démele otra pelota al otro. Se la ponen en la frente. Y a la cuenta pendiente, a la cuenta de ocho, muchachos. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ya. ¡Aquellos son! Sí, aquellos ganaron. En primer lugar. En segundo lugar, me dicen quiénes son. Venga para acá, en primer lugar. En segundo lugar. Vamos a entregar muchísimos premios cerca de la sirena pica-pica del mar a tu paladar. Aquí les vamos a hacer entrega a sus respectivos premios. Venga para acá. Primero iniciamos con la sardina pica-pica. Mira, vamos a abrir el bolso para que miren qué es lo que llevan. Se llevan una botella. Ok. Se llevan su galletita. Porque vos sabés que la galletita con la sardina es exquisito. Se llevan su sardina, por supuesto. Aquí llevan chocolate, llevan más sardina y llevan su gorrita. Hermano, pones tu gorra. Además tenemos de florestal. Aquí tienen esta sombría para que se puedan proteger de este sol. Otro termo. Aquí tienen una camisa. Aquí lo pueden... Ahí se van a repartir entre estos locos. Ustedes, ¿qué más tenemos? Pero también tenemos té oret. Aquí tenemos yuquita para que puedan comer ahorita. Para el almuerzo, para el almuerzo. Ya más que preparado. ¿Qué más tenemos? Mira clase de bolsos que les voy a regalar gracias a nuestros amigos de Almacenes de San Luis. Mira clase de bolsos, gente. Mírenlo, salvaje. Ahí llevan de todo. ¿Qué más tenemos? También tenemos este bolsito que viene cargado de premos que es de Farmacias Sol. Súper cargadísimo. Vamos a abrirlo. ¿Para que lo vamos a apreciar? Son más de 14 productos. Tienen más de 14 productos. Pero espérate, espérate, espérate. Mirad lo que les tengo aquí. Mira clase caja de frijoles blanditos la que les tenemos acá porque ya tienen su sardina. Ahora van cargados con frijoles blanditos. Van perfectos para el almuerzo, la cena y ahí llevan para toda la semana, creo. Pero también se llevan un certificado óptico que ahí dice, certificado de regalo canjeable por lentes monofocales en blanco. Súper cargadísimo, Antenor. ¿Qué más? Mira clase premio, Antenor. 50 dólares canjeables en Mundo Kit, Celmax y Supercenter. Clase de regalo. Esos chavalos van premiados. Excelente. Ahora vamos a premiar nosotros al segundo lugar. En segundo lugar porque ya te dije que aquí nadie se va con las manos vacías. Y en segundo lugar aquí se llevan. ¿Quién está en el segundo lugar? En segundo lugar aquí son ellos, son ellos. ¿Ellos son? Allá están, mirá, ellos se llevan. Ah, estos son el segundo lugar. Vengan para acá chavalos. Su bolsa de florestal y se llevan su paquete de OREP también ahí también. ¿Ustedes qué les parece chaval el concurso de crónica? Muy bueno, divertido. Muy divertido, sí. Rafael. ¿Y vos? Estras. Ok. Espérate, que me llamen al tercer lugar porque también tiene premio. ¿Quién llegó al tercer lugar? 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 Son ellas, son ellas, son ellas. Son ellas, son ellas. Se llevan su certificado de 50 dólares y se llevan también su paquete de OREP. Vamos a cerrar con broche de oro esta dinámica. Vamos para La Boquita y para San Juan del Sur. Lugar perfecto para cerrar esta promoción de Plan Playa con Crónica TN1. Así que estén pendientes, familia nicaragüense, porque el otro fin de semana venimos igual, súper cargadísimo con la gira del Plan Playa con Crónica TN1. ¡Una bulla! ¡Gracias a vosotros!